A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Ven conmigo a bailar Que cante la giralda Que baila vuelva Baila Dime que tu me quieres Que de pena mueres Si no estas conmigo Te digo te piropo Porque ya estoy loco Y es que sueño siempre contigo Baila, derrama tu salero por todo el arbero de la feria mía Y que digan tus manos a la gloria, vamos llevando la gracia prendida Olé, la noche está frujada, niña enamorada, sopa Santa Lucía Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana, todo tuyo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar, vaya gracia en la rupa de tu montura Baila, al trote de una jarda jerezana y guapa gitanos y fallos Que de la frontera llevan por bandera, que baile con arte el caballo Baila, rejones de salero, lances de torero, son de cascabeles Con cristales encendidos y el oro fundido, donde el vino fino se bebe Olé, la noche está frujada, niña enamorada, sopa Santa Lucía Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana, todo tuyo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar La feria se adormece, todo se apaga Baila, que siga la alegría de noche y de día con la sevillana Cierre las cortinas, que el truco se lo anima, toca niño alegre la palma Baila, que ya vienen regando, hoy te están mojando, ya está amaneciendo No digas disparate con el chocolate, déjame que sigas bebiendo Joder, la noche está empujada, niña enamorada, soltando a Lucía Que viva la alegría de mi gente y de mis sueños Que viva la alegría de mi gente y de mis sueños La voz de la luna de los reyes Que te acabó en el franquillo La cosa tiene que frisar La cosa tiene que frisar Y no conoce fronteras Al no ser español A la misma forma por la vea Que viva la sevillana Que bailas Elegituelva Que bailas Elegituelva Que viva la sevillana Que bailas Elegituelva Maris meña baila ola Eres a la un bien fuerte Eres a la un bien fuerte Que viva la sevillana Que baila la cabaína Con vestido de guitarra Y a la buena bailarina La cosa tiene que frisar Y no conoce fronteras Andalucra y el maniola Y tu amor por la vea Que viva la sevillana Que bailan las cordobesas Que bailan las cordobesas Que vivan las sevillanas Que bailan las cordobesas Y con muertos de manila La me quitaba de fiesta La me quitaba de fiesta Que vivan las sevillanas Que bailan las malagueñas Gloria bendita y pillayo Málaga baila en su feria La coca tiene fuerza Porque la coca Y no conoce fronteras Andalucra y el maniola Y con plazón por la vela Que vivan las sevillanas Que bailan en Almería Cantadas por pescadores Al amanecer el día Y entre verdes olivares A él canta sevillana Rociera, Extremadura Tamporines de Liana Y Castilla y Cataluña Las dos regiones hermanas Que se unben a la fiesta Grande de la sevillana Que vivan las sevillanas Que bailan los verdes pinos Que bailan los verdes pinos Que vivan las sevillanas Que bailan los verdes pinos Cuando paran las carreras Sobre los blancos caminos Sobre los blancos caminos Que vivan las sevillanas Que vivan, vivan, rocío Y sobre toda la varela, los hielos de promedio La copla tiene fuerza, hoy es la copla Y no conoce frontera, anda gusta y española Ni conca por corralera Sevilla se llena de albero, de magia y de luz De magia y de luz Sevilla se llena de albero, de magia y de luz Sevilla se llena de albero, de magia y de luz De magia y de luz De globo, turrón y buñuelo bajo un cielo azul De globo, turrón y buñuelo bajo un cielo azul Que ya la feria está aquí, que ya la feria llegó Sevilla viste de abril, vámonos ya para la feria Ya nos vamos a divertir Miseria, qué guapas, miseria por la madrugada Por la madrugada, miseria, qué guapas, miseria por la madrugada Miseria, qué guapas, miseria por la madrugada Por la madrugada, cambié interés en tu caseta de baile y compás Cambiante de gente y caseta de baile y compás Que ya la feria está aquí, que ya la feria llegó Sevilla viste de abril, vámonos ya para la feria Que nos vamos a divertir